¿Cuánto tiempo tiene la tienda de Calzado Mundo de Elena? Nosotros le personalizamos al cliente los estilos, colores, incluso le apoyamos a desarrollar sus propias marcas. Es decir, si ellos tienen un logo, nosotros también se lo ponemos a sus sandalias. Nosotros trabajamos alpargatas, flats, zapatos cerrados, plataformas de goma, todo lo que es calzado para dama. Nosotros somos fabricantes, entonces vendemos al por mayor. Los invito a todos a que emprendan con nosotros, pues como les comentaba anteriormente, pueden personalizar todos los estilos, colocar sus marcas, a fin de que puedan impulsar su negocio y su marca también. En Calzado Mundo de Elena les ofrecemos distribución a todo el país y también a Centroamérica. Actualmente estamos enviando a Panamá, Honduras y Costa Rica. Nos pueden buscar en Facebook como Mundo de Elena Nicaragua, en Instagram como M505. Estamos también en TikTok, nos pueden buscar como Mundo de Elena y nuestro número de teléfono es 8505-7377. Les invito a que nos visiten en nuestra tienda que se encuentra ubicada de Parque Los Leones, 55 metros al norte.